Me ayudas a relajarme cuando no tengo que hacer Un poco de weed me acompaña cuando quiero toser Y no se diga cuando me encuentro aguitado, tirado Dándome cuenta que todo ha sido en vano Todo lo que hice, todo lo que he hecho Ahora solo me quedan las penas en mi pecho Hice mal, hice bien, siempre me alcoolicé Bien drogado, buscando el placer Teniendo en cuenta que no somos pa' siempre Y se consumen las penas en mi vientre Me estás consumiendo, alcohol ingiriendo Intendiendo todo lo que tengo y no entiendo Me das dudas, morales, sexo como animales Eres eso que tengo y lo pierdo en un instante Te evaporas y llegas te vas, en mis penas y sangre estás Dentro de mi pinche vida cagada siempre correrás Es la vida que me gusta, es la vida que yo llevo Es la vida que yo preferí y no me arrepiento Perdiendo todo por andar en cotorreos Perdiendo todo y mentílico me siento Agriotusa, por lo llevo aquí dentro No le busco salida pues yo no la encuentro Litros y litros son los que yo consumo Litros y litros y envueltos entre el humo Agriotusa, por lo llevo aquí dentro No le busco salida pues yo no la encuentro Litros y litros son los que yo consumo Litros y litros y envueltos entre el humo Ando buscando ferias para poder comprar Una pinche caguama bien fresa es lo que me quiero tomar Noventa grados girando mi cabeza Ya son ciento ochenta y ya nada me interesa Estoy sentado dentro de mi pinche habitación Y no tengo nada más que hacer que forjar un blunt De sabor a alcohol, de sabor a miel Nada es como quiero, no lo puedo merecer Ripazo de pura felicidad Me eleva y me saca de la realidad Ya no hay nada que me puedas tú contar Está todo vivido Nada se encuentra de mi lado, está bien podido Nada me podrá cambiar, ni una pinche rehabilitación Viviendo en un mundo de cerveza dentro de mi habitación Tal vez fue culpa suya que la perdiera Pero yo le voy a seguir tomando esa botella Porque yo quiero viajar carnal Vivir lo bueno dejar el mal No me importan las pinches consecuencias que vengan carnal Me da igual Acrió tu sabor, lo llevo aquí dentro No le busco salida, pues yo no la encuentro Litros y litros son los que yo consumo Litros y litros y envueltos entre el humo Acrió tu sabor, lo llevo aquí dentro No le busco salida, pues yo no la encuentro Litros y litros son los que yo consumo Litros y litros y envueltos entre el humo Thin, los que nosotras cubra Litros y litros son los que son los que no son los que funcionan Litros y litros son los que inconsciuyentes известan las pinches queostran las vistas El asino de ser con roba